Bienvenidos. En este video queremos brindar información acerca del virus que anda circulando en nuestra comunidad. El virus llamado COVID-19, más conocido como el coronavirus, es un virus que está afectando Burlington, Vermont, nuestro país y el mundo. Es un virus que lastimosamente no puede ser visto, así que puede tomar hasta 14 días después de que la persona ha sido infectada para que manifieste algún síntoma. Usted puede estarlo esparciendo y no darse cuenta que lo está esparciendo. Las personas mayores y las personas que ya tienen una condición médica previa pueden verse afectadas seriamente por este virus. Necesitamos retrasarlo, por tanto, le pedimos a toda la comunidad que lave sus manos constantemente. No toquen sus ojos, nariz u boca. Los hospitales ya están llenos y van a llenarse aún más con esta emergencia. Por eso, seguir las reglas preventivas debe ser absolutamente necesario. Por favor, lávese las manos y motive a los niños para que ellos también laven sus manos cuando regresen a casa después de jugar o cuando toquen algo que alguien más ha tocado. Lávese las manos también, por favor, cuando llegue del mercado. No toque sus ojos, nariz u boca. Esos son los medios por los cuales el virus puede ser transmitido, puede llegar a su cuerpo. Si usted está enfermo, por favor, quédese en casa. No vaya a trabajar, no vaya a las tiendas, no vaya a visitar amigos. Es muy importante que usted se quede en casa y tome cuidado de usted mismo. Los síntomas a los cuales usted le debe de prestar atención son fiebre, tos, dolor de cabeza, falta de respiración. Si usted presenta alguno de estos síntomas, por favor, mantenga la calma, pero también sea responsable y quédese en casa. Seguro, segura. Si todos ponemos de nuestra parte, todos podemos estar sanos y salvos.